¿Qué tal amigos de MundoHispánico.com? Soy Elidip Callazo con información destacada a esta hora y es que el número de migrantes que llegan desde México a Estados Unidos volvió a romper récord. La gran cantidad de personas está abrumando a los agentes fronterizos y sobrecargando las instalaciones. Más de 76 mil migrantes cruzaron la frontera sur de Estados Unidos el mes pasado, más del doble de los registrados durante el mismo periodo de 2018. La mayoría eran familias que llegaron en grupos mucho mayores. Por ejemplo, hubo 70 grupos con más de 100 personas en los últimos meses, los cuales cruzaron de forma ilegal en sitios sumamente rurales con pocos agentes o personal fronterizo. Solo hubo 13 grupos grandes durante el año fiscal pasado y únicamente dos en el año anterior. El sistema está por encima de su capacidad y continúa en un punto límite, dijo Kevin McAllen, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, por sus siglas en inglés, en una conferencia de prensa este martes. Gracias. 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 Gracias.